¡Timba! Estamos aquí desde la historia del músico en Puerto Rico. Estamos aquí desde la localidad Suso Bar. Esto es en Atorrey. A todas las personas de Salsa Calle Timba, soy Luis Salsa Calle Timba. Hoy estamos presentando la historia del músico, donde vamos a estar entrevistando a nuestro amigo Paquito Acosta. Paquito Acosta, Francisco Orama, ¿verdad? Francisco Orama Acosta. Y entonces, el nombre artístico, Paquito Acosta. Para el mundo entero, saludos, mi gente. El nombre de Pila, el nombre de Pila. Un saludo bien cordial. Ese es el nombre de Pila. Un saludo bien cordial a todos ustedes y qué bueno que estén ahí, porque van a disfrutar de un rato bien chévere, de una historia que muchas de las personas que están viéndome en este momento no conocen. Luisito. Y gracias a ti, Luis, gracias por darnos esta oportunidad. Yo, pues claro que sí. Te puedes llevar este mensaje. Y cómo yo no voy a tener a Paquito Acosta en este programa, que obviamente, de verdad, que yo estoy súper contento de tenerte de invitado. Gracias, gracias. Y de verdad que estoy, ya tú sabes, súper emocionado. Hay que estar nervioso, porque ¿quién no va a estar nervioso con una figura como la de Paquito Acosta, que Paquito Acosta es, muchachos, ¿qué ustedes saben? Un año de experiencia, qué chévere. Pero antes de todo, vamos a darle las gracias a nuestros susos. Susos. A Roy, a Roy, a Roy. Bar and Grill, Roger, su propietario, que tantas cosas y tantos eventos buenos y tantos eventos de mucho calibre, salsero, han salido de aquí. Precisamente de esta tarima. De esta tarimita donde estamos aquí, ¿verdad? Ubicado, que nos ha dado la oportunidad de yo hacer este programa para esta tarde de hoy. Así que vamos a comenzar con algo que está bien chévere, que ha cogido un... Obviamente, estamos en esta actualidad del 2021, pero estamos hablando de ese tema que está por aquí de fondo ahora mismito, Somos Música. Sí, señor, sí, señor. Bueno, si empezamos a contar historias, pues te puedo decir que allá por el año 1980, cuando llego por primera vez a la ciudad de Nueva York, quien me lleva a mí a la ciudad de Nueva York, nada más y nada menos que ese gran cantante Tito Nieves, que en aquel momento yo radicaba por allá, por California, estaba en un pueblito, Salinas, California. Y luego de ahí, pues de Salinas, pues guiaba dos horitas a la ciudad de San Francisco, donde en la ciudad de San Francisco era donde estaban las orquestas de salsa, con muchos de los compañeros músicos en aquel momento, que eran de Nicaragua, de Colombia, cubanos, venezolanos, dominicanos, y una gran mayoría de los puertorriqueños, que eran puertorriqueños, que estaban en el ejercicio. Pues allí me di a la tarea en San Francisco de poder, de poder incursionarme en el mundo de lo que me gusta, la salsa, ¿verdad? Había muchas orquestas, pero no había cantantes. ¿Y que no había cantantes? Había orquestas y había buenos músicos, pero los cantantes eran escasos. Cuando llego a San Francisco y empecé a incursionar en orquestita, pues cantaba con una orquesta un martes, con otra orquesta un miércoles, con otra orquesta un jueves. Así, definitivamente se trabajaba en aquel momento. Te estoy hablando de los 79, 78, estamos allá cuando estaba antes de llegar a la ciudad de Nueva York. En uno de esos momentos donde nos tocó a la orquesta local abrir el espectáculo para Conjunto Clásico, que me acuerdo cómo es ahora, tuve la oportunidad de conocer a Tito Nieves, y Tito Nieves fue, y siempre lo digo y lo voy a decir. O sea, que Tito Nieves fue una de las puertas de lo que hoy es Paquito Acosta. Correcto, incursionar fuera de San Francisco. O sea, él vio un talento en mí que le dijo, bueno, aquí no vas a hacer lo que puedes hacer en Nueva York. Y cuando Tito me dice eso, me dijo, mira, y puedes llegar allá, y cualquier cosa, te quedas conmigo, siempre me acuerdo, se lo agradezco en el alma a Tito. La verdad que le agradezco mucho a Tito Nieves, especialmente en ese momento, que uno está en San Francisco, trabajando, tocando aquí y allá, pero que una figura como él en ese momento estaba con Conjunto Clásico. Conjunto Clásico. Y me dio la oportunidad y me dijo, te puedes quedar en mi hogar, me acuerdo como ahora que me quedé en su hogar, y ahí llegué a la ciudad de Nueva York. Él vio ese potencial que es lo que es Paquito, para obviamente abrirte esas puertas, ¿verdad? No es fácil. Eso no es fácil, eso no se le da a todo el mundo. No se le da a todo el mundo, pero como que antes que nada te quiero decir que todas esas son bendiciones de Dios que he tenido durante toda mi vida. Porque Dios siempre me ha mantenido la voz sobre todas las cosas. Y poder cantar en el mismo tono que andaba hace 40 años. O sea, es Dios. Eso es Dios. No se puede decir otra cosa que esto es una fuente de energía que Dios siempre me ha dado y una bendición y bendiciones y se lo agradezco. Y en realidad, ese tema Somos Música, ¿verdad? Se grabó para los años 80. Ahí es donde venimos. ¿Cuál fue la agrupación como tal? ¿Dónde se hizo como tal ese tema? Cuando llegamos a la ciudad de Nueva York, empiezo a visitar lugares y Tito me llevó a diferentes lugares y a conocer diferentes personas. Siempre y nunca se me olvida, una vez que fuimos al Village Cay, fuimos al Village Cay en Nueva York, el que no conoce el Village Cay, porque el Village Cay era un club que los lunes hacían salsa versus jazz. Entonces la salsa versus jazz era una cosa impresionante en ese momento. Porque un lunes, imagínate tú, un lunes, la gente llegaba al Village Cay y era suterrado. El salón era a la parte de abajo. Qué brutal. Entonces llegó ahí y adivina quién estaba ahí tocando ese día, porque siempre ponían salsa versus jazz, ponían una orquesta famosa y un jazzista famoso. Lunes, Village Cay, Nueva York. Ese día estaba Héctor Labo cantando. Héctor Labo estaba con su orquesta cantando y estaba súper pegado en aquel momento. Y llegó, Tito, Tito, Héctor Labo, me acuerdo cómo ahora llamó a Tito, porque Tito ya está conocido, ¿sabes? Aparte del conjunto clásico, Tito venía ya con un historial musical bien grande. Y por primera vez canto en una tarima con Héctor Labo. Imagínate, porque Tito, Héctor llamó a Tito, me trae a mí. Y eso fue una cadena, y recordarle, estas cosas son tantas y tan grandes para mí. Me di a la tarea de, bueno, vamos a ver qué pasa. Si no me iba como yo creía, imagínate, uno con 19 años, 19 años. Yo tenía para ese entonces, iba a cumplir los 20. Y si no iba bien, pues regreso otra vez a California. Sí, sí, sí. Pero conocí, en ese momento conocí a un gran caballero, dueño de un club allá, que era un club bien famoso de Nueva York, que se llama Ochentas. Y su nombre es José Rosado. Y si ves este video, wow, José, te quiero mucho, porque fuiste el primero que me diste la oportunidad de grabar en mi vida. Y José siempre tuvo esa cosa, de esa iniciativa que él quería hacer una orquesta, y quería grabar, y él quería grabar un sonido más o menos como el del Gran Combo, porque tú sabes que el Gran Combo es el Gran Combo. No, el Gran Combo es el Gran Combo. Muchacha, entonces, pues llego a conocerlo, entonces me dio, mira, vamos a firmarte, José Rosado me firmó en el 1980 para hacer una producción. Todavía no tenía nombre a la producción, y íbamos a hacer una producción. Pero entonces yo veo que en ese momento, cuando ya firmamos el contrato y todo, y estamos buscando los temas, vinimos a Puerto Rico a buscar temas, antes de hacer nombres y poner nombres a orquesta y todo. Por ejemplo, vinimos a Puerto Rico, José Rosado y yo, y fuimos a casa de Tite Correa Alonso, para adquirir temas de Tite Correa Alonso. Fuimos José Noguera, de José Noguera, otro de los compositores que... José Noguera y Tite Correa Alonso fueron los que más temas tienen en... En el disco que luego que grabamos, hicimos la producción, lo titulamos Somos Música. ¿Por qué lo titulamos Somos Música? Porque nos interesó muchísimo cuando fuimos, llegamos a Puerto Rico a buscar temas, y nos encontramos con Gianni Ortiz. El señor Gianni Ortiz, que un fuerte abrazo Gianni, porque gracias a Gianni tenemos el tema de Somos Música. ¿Cómo le vamos a titular a la orquesta? Porque la orquesta va a ser para Paquito, luego me traen a ese gran arreglista que en paz descanse, y director musical y que estuvo un montón de tiempo con Rey Barreto. Luis Cruz, y cada vez que pienso en él, me remonto a ese momento. Luis Cruz fue el que organizó todo lo que iba a ser la grabación de Paquito Junior de la Costa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empezamos a buscar, después que tenemos ya todos los temas, se monta lo que es la orquesta que se iba a grabar. En aquel tiempo, en el 80, se grababa todo el mundo junto. Se grababa toda la orquesta junta, y luego después se grababa la percusión menor y los cantantes. Y ahora te voy a interrumpir en esa parte. Eso es algo como que yo siempre me he preguntado. Cuando grababan todas esas personas juntas, ¿tú entiendes que esas eran las mejores grabaciones actualmente? Bueno, en aquel momento eran, porque tú sabes que había una calidad de sonido que le correspondía a ese tiempo. Y habían unos ingenieros de sonido impresionantes. Tú sabes que mi ingeniero de grabación en ese producto del 1980 de Son Música, fue nada más y nada menos que Jan Fausti. ¡John Fausti! O sea, yo estaba grabando sin tener la experiencia, sin tener, o sea, nada. Por la bendición de Dios, con uno de los mejores ingenieros que ha existido en el mundo, que todavía está en vida, el señor Jan Fausti. Y tú sabes quién era Jan Fausti, ¿verdad? El ingeniero de Fania Olestad. ¿De Fania? El ingeniero de Fania Olestad, Jan Fausti. Entonces, de ahí, imagínate, ingenieros del mundo, porque de ese producto al producto que hice ahora, otro de los grandes ingenieros, señor Vinio Rutia, imagínate tú. Vinio Rutia. He tenido esa bendición. Pero en aquel momento, que ya se empieza a hacer lo que es la producción y la grabación que iba a hacer Son Música. ¿Qué pasa? Que me doy a la tarea de decir, bueno, esto sí yo quiero, a ver quién va a grabarme los coros conmigo, porque yo grabé coros también en esa producción. ¿Quién irá a grabar los coros conmigo? Entonces, guau. Llamo a Cano Estremera, porque Cano Estremera se crió conmigo a residenciar las casas. Saludo a toda mi gente de residenciar las casas y a todos los que de una forma bota han seguido la carrera de Paquito Acosta. Cano Estremera, digo el Cano, Cano. Ya Cano estaba empezando a sonar bien chévere con Bobby Valentín en aquel momento. Dijo, Cano, necesito que me ayudes a hacer estos coros. Mi primera grabación, no sé nada, y Cano me dijo, pues envíame el pasaje. Me acuerdo que me voy a enviar el pasaje de un sitio donde quedarme y vamos a hacer los coros. Lo que Cano no se imaginaba era que él iba a hacer coro con otro de los albinos más bravos que ha existido en el mundo, en nuestro género de la salsa, que es el señor Néstor Sánchez. Néstor Sánchez. Guau, cuando Cano vio a Néstor en aquel momento, vamos a hacer el coro, yo no le había dicho nada. Y eso fue una sorpresa a Cano, que en paz descanse mi gran hermano, que nos criamos juntos. Eso fue una bendición. Por eso es que esto tiene historia, por eso es que son música, tiene historia. ¿Tú sabes por qué? Porque la historia comienza desde el principio que se grabó esto en los ochenta, al día de hoy que lo vuelvo a grabar nuevamente. Y está teniendo, gracias a todos ustedes, está teniendo una aceptación impresionante. Muy buena, está sonando en la radio bien duro. Imagínate, vamos a hacer como menos una comparación. En aquel tiempo, en el ochenta, en el timbal, Niki Marrero. En el bongón, Rey Colón. En la conga, hubo varias gente, entre Gianni Dandy y luego Nelson Pizarro. En los vientos, Bomberito Sarsuela, Lionel Sánchez, José Rodríguez en el trombón. Dick Mesa y John Percell. Esa era la banda que había ahí en ese momento. Si tú buscas de historia musicalmente y buscas esos nombres que te acabo de mencionar, para mí eso era una pequeña afania. Eso es. Estoy grabando con una pequeña afania. No solamente eso, apoyo moral de Don Rafa, Rafael Itiel. Rafael Itiel. Apoyo moral de Cano Estremera también, que nos dio mucho apoyo en ese momento. Y Mona Pacheco en aquel momento era la booking, la que hacía los booking de nuestras presentaciones de Somos Música. Entonces, Gianni Pacheco en esa producción grabó a Guido. Gianni Pacheco. Que Gianni Pacheco también estuvo en los años, en el año ochenta. En el ochenta, en el ochenta ahí. Inmael Quintana grabó Maraca. Imagínate, los nombres que te estoy mencionando. Y luego de todo esto. Ah. Entonces, definitivamente esto es otra cosa. Tú sabes, volver otra vez a crear algo que se había grabado hace cuarenta años atrás y volver a hacerlo. Y volverlo a crearlo. Es una decisión porque realmente yo no iba a grabar ese tema. Yo pensaba hacer otras cosas. Tú sabes, otros temas y qué sé yo. Pero ese, dije, guau, pues si yo grabé y se cumplen cuarenta años ahora de haber. Se cumplen cuarenta años. Imagínate, cuarenta años de haber grabado esto. Vamos a ver qué pasa ahora con la generación de ahora. Y es donde voy a traer ahora a Carlos el Indio Rivera. Sí, ese es un invitado especial. Es nuestro invitado especial. Nosotros no lo anunciamos, pero es un invitado especial. Ese es mi hermanito, Carlos el Indio Rivera. Aquí está nuestro amigo Carlos el Indio. Está por ahí. Carlos el Indio Rivera. Pues entonces nos dimos a la tarea. Después que yo le conté toda esta historia que te acabo de contar y acabo de contar a ustedes. Mucha gente no sabía de eso. El comienzo de Paquito Acosta, pues mucha gente no lo sabe. A Paquito Acosta lo han visto casi todo el tiempo con la primadísima de todo en Olivencia. Que esa es otra etapa que te voy a contar ya mismo. Muy interesante y muy buena. Pero, ¿cómo nace Somos Música ahora 2021? Porque llamo al Indio y le digo, Indio, quiero grabar algo. Y en su estudio. En el estudio de Carlos. Indian Recording con uno de los mejores ingenieros del mundo. El señor Vinny Urrutia. Que le doy un fuerte abrazo. Lo amo, lo quiero. Porque Vinny Urrutia ha trabajado conmigo durante muchos años. No solamente conmigo. Con Frankie Ruiz. Con Andy Montañez. Con Tito Roja. Con mucha gente. Más de 50 años grabando de producciones. Imagínate, entonces, tengo la dicha de que todavía Vinny Urrutia es el oído perfecto para la grabación. Vamos a hablarlo así. Esto es sin que nos quede nada por dentro. Y mis felicitaciones a todos los demás colegas que siempre están haciendo unos trabajos excelentes. Trabajo con Vinny. Trabajo con Indio. Y sacamos un extracto de lo que queríamos. Entonces nos pusimos a la tarea de decir. Ya traí, pero ¿quién puede? ¿Quién es el que va a hacerle el arreglo? ¿Quién será el arreglista? Y Indio me dijo. Tito Rivera. Tito Rivera. Señor Tito Rivera. Yo dije, ¿cómo Tito Rivera? ¿En serio? Yo dije, ¿Tito Rivera? Pues a él le que llamar y rápido nos comunicamos con Tito. Y Tito, wow. Es que Tito, como le dice Indio, Tito, es un genio. Tito sabe cómo llevarte, sabe dónde ponerte. Él te analiza como cantante. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Porque todos los cantantes no son iguales. Eso es lo importante, que esa persona tenga esa visualización, que visualice eso que tú puedes hacer. Hasta dónde tú puedes llegar. Y eso es lo importante. Él vio lo que queríamos. Entonces yo me uno con él y lo llamo y le digo, mira Tito, yo quiero este arreglo un poco más para el bailador, más adentrado al bailador porque es lo que está pasando hoy en día. Y lo quiero también con la introducción, porque ese arreglo originalmente lo hizo en aquel tiempo, el señor Luis Cruz. Yo quería darle un respeto a él, devolverle a grabarlo nuevamente, pero quiero que Luis esté, aunque sea en la memoria, de ese arreglo que él hizo en el 1980. Estamos hablando de entre el 80 y el 83. Estamos hablando de 40 años. ¿Me entiendes? Y pues Tito hizo un arreglo espectacular. Bueno, tú lo has oído. No, no, está de fondo. Ahora me invito. Ese tema está de fondo. Ahora me invito para que las personas... Así que yo los invito también que vayan a la página de YouTube, ¿verdad? Paquito Acosta, ¿verdad? Así que tú te llamas en tu cuenta de YouTube. Todo el mundo lo puede buscar. Paquito Acosta somos música oficial. Oficial. Y entonces ahí vas a ver el video musical. ¿Quién está un video musical? Exacto, el video musical que le agradezco mucho a Bandera Blanca. Bandera Blanca Films. Entonces, wow, hicieron un trabajo excelente. El hijo de nuestro hermano, Gunda Merced. El hijo de... Ah, ok. Cuando tú hablas de Gunda Merced, Julito, Julito hizo este video y también mi agradecimiento. Y no es el único, porque por ahí tenemos otro proyecto de lo que va a salir después. Sí, que tiene otro próximo tema también por ahí. Tenemos unos cuantos temas ya. Ahora mismito estamos masterizando otro tema que va a salir pronto, pronto, que le vamos a decir a todo el mundo. El próximo corte. Próximo. El próximo corte. Y ya pues estamos en el proceso de masterizarlo. Pero por el momento, lo que hay es somos música, porque somos música apenas un bebé. Apenas tienen tres semanas ya. De tres a cuatro semanas, cuando tú promocionas un tema, tres semanas no es nada. Cuatro semanas eso es... Estamos comenzando, pero he tenido una aceptación muy grande. Pero ha tenido mucho auge. Ese tema ha tenido... Gracias a ese público de Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Cuba... Compartan este video. Todas esas personas que están por ahí, dale like. Todos mis hermanos. Compartan este video para que así otras personas puedan saber de lo que estamos hablando. Esta es la historia del músico. Hoy tenemos a nuestro amigo Paquito Acosta, invitado a Carlos, el indio, que así es que lo conoce todo el mundo, el indio. Sí, señor. Y... Necesito que... O sea, quiero saber qué pasó en el 1994. En el 94 me he decidido y me volví a la tarea de hacer un disco solista. Entonces, en aquel momento, pues como que estaba saliendo de la banda de Tommy, Olivencia, pues ya estaba como solista. Y tuve la oportunidad de conocer a otro gran amigo y otra gran persona que creyó en mí. Que nosotros, con mucho cariño, Mendelssohn, hicimos en el Paso Record, hicimos un CD, una producción completa, en la cual la titulamos Decisión. Pero antes de llegar a eso, yo quiero decirte que yo empecé con la primerísima de Tommy, Olivencia. En el 1984 para el 85. Prácticamente eso tiene mi edad, yo tengo 37 años, yo nací en el 84. Dos más que tú, dos más que tú. Entonces... ¿Qué pasa? Que cuando todo esto pasa, pero antes de Tommy, antes de Tommy, después que yo grabé con Somos Música y tuvo su aceptación y su éxito, me llama Yanni Pacheco y Charly Rodríguez estresista. Charly Rodríguez todo el tiempo estuvo con Yanni en todo lo que hizo Yanni Pacheco. Para que le grabara un álbum a Charly Rodríguez. Me dieron, me firmaron ese contrato al salir yo de Somos Música, la orquesta, allá en Nueva York. Y entonces Yanni me dice, tú tienes la voz para hacer esto y vamos a hacer esto. Porque era así, era dominante. Yanni, que en Palo del Cance te amo, te quiero. Porque él también me dio fuerza para seguir haciendo otras cosas. Él descubrió ciertos talentos que a lo mejor yo como cantante no los veo, pero él los veía. Y me dijo, ok, ya viniste de una orquesta bien grande, ahora vamos a hacer un conjunto. Entonces el conjunto de Charly Rodríguez estaba bien sabroso en aquel tiempo. Y necesitaban, eso es historia, y necesitaba un cantante. Y hago este tema, hago este álbum completo, o sea, el disco completo, que lo titulamos Charly Rodríguez, Vivo Bozando. Una producción de Yanni Pacheco, inclusive Yanni está ahí también, en los coros, en la maraca, flauta. Y eso es una etapa bien diferente a lo que es orquesta o a lo que es conjunto. Porque si tú eres cantante sonero y salsero, sabes que la orquesta tiene una clave, pero el conjunto tiene otra. El conjunto es otra. De este monstruo, de este monstruo de orquesta que me prepararon, sin yo saber, lo que me estaba enfrentando era chévere, pero cuando uno es chamaquito, ¿verdad? Y le solto a toda la juventud a que sigan haciéndolo. Porque lo que están haciendo, están haciéndolo bien. Bien chévere. Y están haciéndolo bien, porque cuando nosotros no estemos, quienes van a seguir son ustedes. Eso es correcto. ¿Me entiendes? Eso está grabado para la historia. Eso está grabado para la historia. Lo del conjunto, igual que somos música. Sí, señor. Eso está grabado para la historia. Grabo este disco, una aceptación bien chévere. Me fui por otra línea, otro concepto de cantar, diferente a lo que es orquestral. Acuérdate que estoy apenas cogiendo experiencia de venir de San Francisco, California y cantar temas de backup a venir a hacer un disco con lo que me acompañó detrás de eso. Y luego de Somos Música Orquesta en el 80, paso a Charlie Rodríguez y su conjunto dirigido por Gianni Pacheco. O sea, guau, guau. De ahí, pues ya entrando en ese trabajo de Charlie y Gianni, me llama Cano Estremera y me dice, Paquito, si quieres venir a Puerto Rico, es la mejor oportunidad que vas a tener. Eso fue Cano Estremera, que en paz descanse mi hermano, lo amo y lo quiero. Que me dijo, si quieres venir a Puerto Rico y te cansaste del frío y todo eso, pero no sé qué va a tener. Si te ha chocado, no era bien, de verdad. Pues lo que tienes que hacer, mira, ahora mismo, te puedo conseguir que vea a Tommy y le traigas las cassettes. Las cassettes. Las cassettes. Las cassettes y los discos. Obviamente eso es en el momento cuando ya tú vas a conocer a Tommy. Sí, sí, cuando voy a incursionar ya, ya había hecho el disco de Somos Música, trabajamos un tiempo, voy a grabar esta producción completamente diferente a lo que yo había grabado por primera vez con Somos Música y con Gianni Pacheco y Charlie Rodríguez. Entonces, ahí es que aparece y viene Cano y me dice, Tommy Olivencia, Frankie se va de solista, Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Wow, Frankie va de solista, sí, si quieres venir a ver, si quieres venir a Puerto Rico, a lo mejor puedes tener, puedes a lo mejor tener una oportunidad con la primerísima, porque Tommy no es fácil. Sí, que no es fácil. Entonces, bueno, está bien, pero está ok. Entonces, cogí un pasaje, todavía no me había mudado a Puerto Rico, solamente cogí un pasaje para hacer esa incursión, incursionar a ver si podía entrar a la primerísima. Me da la oportunidad, Tommy, de entrevistarme en su hogar. Sí, que te entrevistó, me imagino, con los cassettes que le llevaste. No, porque Tommy era la paz, no era la que tú le llevaras, cualquier cosa, él quería saber qué es lo que tú podías hacer. Sí. O sea, porque tú puedes, cualquiera podría grabar, puede grabar, pero es lo que él te leía, y si tú no lo tenías, puedes estar completamente seguro, porque ese es un maestro de maestros. Y yo estoy bien orgulloso, porque toda mi carrera, aparte de lo que dicen en Sonos Música, y Charlie Rodríguez con Gianni Pacheco, mi carrera mayor se la agradezco al maestro Tommy Olivencia, y esa es la realidad. Temas como, quiero que brindemos por ella, díselo a él, el lápiz de Carmín. ¿Quién no conoce ese tema? Díganme ustedes por ahí, por los comentarios, si tú no conoces el lápiz de Carmín. Si yo no voy a un sitio a cantar el lápiz de Carmín. Dale like, dale like, dale like, si no lo conoces, dale like, que quiero ver los likes, quiero ver los likes, quiero ver los likes, déjame ver. Sí señor. Dale like, a ver si es verdad que usted conoce el lápiz de Carmín, que cantó nuestro amigo Paquito Acosta. Bueno, la primerísima de Tommy, es el tema que, aparte de los temas que grabé, ¿verdad? Y como todo, siempre hay un tema que se distingue más, cuando tú grabas con una primerísima, como la de Tommy Olivencia, y a mí me tocó ese tema del lápiz de Carmín, que el día de hoy sigue sonando. Oye, es que eso sigue sonando, y eso, donde quiera, ¿sabes? Que tú cante esa canción, o donde quiera que usted cante esa canción, eso va a ser un palo, ¿sabes? Eso va a parecer que es 2021. Yo no puedo llegar a los sitios a decir, ah no, voy a cantar su música ahora, todo el mundo dice, ok, chévere, su música está subiendo y está chévere, pero, ¿dónde está el lápiz? ¿Me entiendes? Tírame el lápiz, tírame. Y quiero que me, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Bien agradecido. El otro tema, este. Ah, quiero que brindemos por ella. Con esto, ese fue mi primer tema, es lo primero que yo grabé con Olivencia. Tírate un cantito por ahí, un cantito para que la gente por lo menos. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor, que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Oye, esta es la historia del músico. Oye, la historia del músico tiene tantas cosas lindas que a mí me llena tener personas como Paquito aquí a mi lado para que las personas puedan saber de la historia lo que es el músico. Sí, señor. Pues síguenos contando, Paquito, que yo estoy aquí. Yo tengo que quedarme callado. No, no, no. Y es que la historia de ahí comienza después de que llego a Puerto Rico, me dio la oportunidad de Olivencia. Tú sabes lo que tú entras a una orquesta donde está saliendo una gran figura como Frankie Ruiz. Y tú entras y te ven, pero como nada, pues yo no estaba en Puerto Rico. O sea, te están viendo, vamos a ver qué es lo que va a hacer él. Pero tuve la oportunidad en ese momento de lo primero que grabé fue ese tema que te acabo de cantar un pedacito hace ratito, que fue por ella. Y por ella tuvo una aceptación tan y tan grande que como que la gente se fue adaptando a Paquito Acosta. O sea, él se fue adaptando y en la primerísima. En la primerísima. Entonces Tommy me da otro tema de Gloria González. Díselo a él. Y ese tema arreglaron por Cuto Soto. Y llega, díselo a él a Colombia. Y entonces entró por Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Y era, tú acuérdate que la gente me estaba empezando a conocer y adaptarse a Paquito. Sí, sí. Que no era fácil. Eso no es fácil. Porque estoy entrando por, estoy entrando por una persona muy grande en el ambiente, en este ambiente de la salsa. ¿Me entiendes? Frankie Ruiz. Y ahí duré unos cuantos añitos con el maestro Tom Olivence. Hicimos un montón de cosas más. Muy agradecido. Y todo lo que tenga que ver con Olivence. Y a mí me invitan, yo voy a estar. Porque realmente, ¿sabes? Eso es un compromiso que yo tengo de vida. De vida. No, eso es ser agradecido. Yo siempre le agradecí a él. Con eso. Él me enseñó muchísimo. Y a veces, tú sabes, íbamos a diferentes... Yo visité tantos lugares por él. Y a mí me conocieron por él. Y es por eso que hoy tengo este tema nuevo. Somos música sonando por donde quiera. Gracias a ustedes porque le han dado la oportunidad a este tema de subir un tema que grabé en el 80. Y lo regrabo nuevamente en el 2021. Y la gente dijo, sí, sí. Ese está chévere. Me gustó. Y está, al día de hoy, está sonando. Y yo le pido a las personas, a los que están conectados, que obviamente tú sabes que estamos en la era digital. Tú sabes, esta es la era digital. Estos cantantes como Paquito y otros cantantes más que ellos depositan esa música en la aplicación Spotify. Está en Spotify y en todas las plataformas. Todas las plataformas habidas y por haber ya está donde más la gente tiene el acceso para verlo, ¿verdad? Para ver lo que es en video, ya va a YouTube. Es en YouTube, la página oficial de YouTube. Como Paquito Acosta, oficial YouTube. Sí, y entonces ustedes pueden ir ahí a esa plataforma y mira, si no la tiene la aplicación, la puedes descargar. Y ahí puedes escuchar la música de Paquito, la música de todos los cantantes que están haciendo salsa. Baja ahí y búscate Somos Música. La puedes descargar, eso es gratis. La descarga. Oye, por usted solamente reproducirle esa música es una gran ayuda a lo que es la música salsa. Sí, señor. Y eso es muy importante. Y me gustaría que todas esas personas que están conectadas por ahí que hagan ese gesto de apoyo a lo que es la música. Somos Música se encuentra en Spotify, video musical se encuentra en YouTube. YouTube, YouTube. Como Paquito Acosta, Somos Música. Como Paquito Acosta, oficial. 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 Paquito Acosta, Somos Música, página oficial. Y nada, una aceptación muy grande, Luisito. ¿Y qué te puedo decir? ¿Sabes? Contento, feliz, esta unión que tenemos, indios. Indios. Comenzando ahora que hemos estado... ¿Cómo se llama el estudio de nuestro amigo? Ah, no. Perdóname la letra. B.U. Indian Recording. Recording. Dale, dale, dale. B.U. Indian Recording. Eso es bueno, eh. Así que todas las personas, oye, y para que ustedes sepan, invitado especial, Carlos el Indio, uno de los, ¿verdad? De los timberos, de verdad, del fallecido nuestro Tito Roja, que él tuvo participando. Viajaste, ¿verdad? Tuviste viajaste con él también, ¿verdad? Era el timbero oficial de Tito Roja. Uno de los timberos oficial de Tito Roja. En su partida, en su partida. Este caballero que ustedes ven aquí, que yo le voy a decir esto, que un cantito nada más, que lo que quiero hablar, Salsa Calle Timba se llama, Timba, es por este hombre, por este caballero que está aquí, Timba, es por este, porque él siempre me decía, Timba, Timba, y mira, y yo le puse Salsa Calle Timba, después por este caballero, para que ustedes sepan que esa historia ustedes no la saben. Es un honor para mí, porque no sabía esa, me lo dijiste en el día. Díselo, díselo, díselo. Es un honor para mí, porque no lo sabía, me lo dijiste en el día de hoy, pero qué bueno que haya aportado en tu, ¿verdad?, en tu proyecto. Claro, claro que sí, y se le quiere mucho. Qué chévere. Mira, Luis, y para nuestra gente que nos están viendo, mira, este fue el primer disco. Este fue el primer disco. El primer LP de Somos Música, mirad. Déjame acercarlo por aquí un poquito a la cámara. Mirad. ¿Verdad? ¿Verdad que está aquí? Mira, este muchachito, me dicen que, este muchachito que dice que no ha pasado el tiempo, tiene 40 años el disco. Para mí que no ha pasado el tiempo, porque yo le digo a él que si se deja la barba se va a ver igual. Aquí están todos los créditos de todas las personas que hemos hablado a través de esta entrevista con Luisito. Salsa Cayetimba está haciendo la cosa bien chévere, apóyenlo, por favor. Nosotros queremos que ustedes lo apoyen también, porque estas personas lo hacen de corazón. Ellos no están cobrando aquí por hacer una cosa como la que estamos haciendo ahora mismo. Esto es una cosa que nosotros, nosotros los cantantes y los músicos, pues tenemos que apreciar y admirar y respetar. Entonces, mira, este es el logo, mira. Ahí dice. Somos música. Somos música. Acércalo un poquito más allá. Ahí, mira, dice. Somos música. Este es el original, este es Somos Música, el disco original que yo grabé en los ochenta. Imagínate tú. ¿Verdad que bello? Qué cosa para brava. Esto es, esto es para mí, imagínate, una reliquia. Esto es otra cosa. Es más que lo tengo, lo tenía bien, 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 bien guardadito, imagínate tú. Lo saqué, lo saqué para esta entrevista y para que la gente sepa lo que está pasando con el tema Somos Música. Cuarenta y un años tiene este disco. Para que ustedes vean. Pero ahora, este es lo que está pasando. El nuevo Somos Música. Y este es el de nuevo Somos Música. Esto es lo nuevo. Lo nuevo Somos Música, eh. PJA Music, ese es mi sello. PJA Music, Somos Música. Estamos gozando. Bien chévere. Bueno, Luis, y seguimos, seguimos, mira. Seguimos. Síguenos contando que yo, yo, yo estoy aquí. Anécdota. Yo quiero escuchar. Bueno, y antes que nada quiero brindar por todos ustedes. Vamos a brindar un poquito aquí. Por todas las personas que si no se han vacunado, se vacunan. Eso es correcto. La cosa está cogiendo su viaje más chévere, un poquito mejor. Así que vamos a protegernos. Así que. Tenemos que cuidarnos. Ya saben que mira, ya el 10 de este mes van a volver a abrir otra vez. Que estaba escuchando. Que voy a ir la orden ejecutiva otra vez. Hasta las 12. Así que mira, a todas las personas yo los exhorto que aprovechen esa oportunidad y que hagan las cosas correctamente. Es lo único que se les pide para que esto no vuelva otra vez. Porque oye, obviamente tú sabes que cuando cierran a esa hora, que ya es ahora, que un ejemplo como ahora que está hasta las 9. Sí. Obviamente, pues a lo mejor usted quiere hacer más cosas y no puede hacerlas porque obviamente la obra no le va a dar. Y ahora pues ya extendieron un poquito la cosa va aliviando. Pues es de nosotros que hagamos las cosas correctamente. Yo sé que usted hace las cosas correctamente. Eso es así. Pero obviamente hay muchas personas que no las hacen y lamentablemente, pues por esas personas, pues pagamos nosotros los que hacemos las cosas correctamente. Así que seguro que sí. Los quiero mucho. Y bueno, seguimos, pero quiero agradecerle nuevamente a Roger La Iglesia y a su negocio Susos Bar en Grío, donde estamos haciendo esta entrevista en vivo. En vivo. Esto es en vivo. Esto no es, esto no es que si lo grabé y lo pongo después, lo edito, nada. Todas las cosas que pasan, pasan. A mí me gusta así en vivo aquí. Y Roger, pero en esta tarima donde hemos hecho tantos eventos, tantos encuentros de soneros. Eso es correcto. Este es una plaza. Esto es una plaza de que cuando ya esté, ya cuando ya esté la cosa en su movida, que se puedan hacer los eventos y todo, vamos a tener. Porque eso sí te digo, Luisito, nosotros estamos planificando una presentación de Somos Música. Somos Música. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que nos permita hacerlo. Y va a pasar, amén. Con todos los músicos que grabaron en esta producción. ¿Sabes? Lo que le vamos a brindar a ustedes es un cóctel de salsa. Eso va a salir. Entonces, hay que cogerlo suavecito para que la cosa siga funcionando como tiene que funcionar. Y en el momento dado, se lo vamos a avisar a todos. Claro, claro. Todo el mundo. Y pueden visitar aquí. Oye, a todas las personas que están a tiempo pueden venir aquí a Suso. Es un área abierta, como pueden ver. Aquí están pasando muchas cosas bonitas. Suso está haciendo unas cositas por ahí. Chévere. Sí. Tienen que venir a visitarlo. Muy pronto van a ver muchas cositas bonitas aquí en este negocio. Suso Bar and Grill. Tremendo lugar. Nosotros somos empleados porque hemos trabajado aquí. Como quien dice, somos empleados de este negocio porque hemos trabajado aquí. Bien chévere. Quiero mandar un saludo antes que se me olvide. Mari Chinea, que estás por ahí. Te quiero, Mari. Que estás por allá, por Orlando. Yo voy a estar en Orlando. Vamos a estar, Indio, en mi gira. Pronto en Orlando. En el último weekend de mayo. Entre el 27 al 30 de mayo. Vamos a estar por allá, por Orlando. A toda mi gente, la familia extendida, como nosotros le decimos con mucho cariño. A toda mi gente que siempre nos han apoyado de una forma u otra en todas las cosas que hemos hecho musicalmente. Claro, claro, claro. Y los quiero un montón. Y Tacho, Luisito, si te sigo contando. Pues bueno, pues síguenos contando. Cuéntame. Esto es otra cosa. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Claro, claro. Imagínate. Y oye, ¿qué verdad? Tú que eres un cantante, ¿verdad? Con tanta trayectoria y con esa gran voz que usted tiene. Gracias. ¿Qué consejo tú les darías a los muchachos de hoy en día, verdad? Que están haciendo un buen trabajo también y están aportando lo que es el género de la salsa. Que no dejen de hacerlo. Primordialmente, que si lo están haciendo, que lo hagan de verdad. Que no, tú sabes, hay que seguir haciendo, hay que seguir cultivando, hay que seguir llevando el mensaje. Que no te quites. Si no te funciona con este tema, te va a funcionar con aquel, con el otro. Porque eso, hay que trabajar duro. Pero lo más importante es que si tú lo quieres hacer, tú lo vas a lograr. Porque yo he visto. Mira yo, macho, yo estoy bien contento de lo que yo veo con Willy Totero. Y Willy Totero. Lo que veo con Keivan Vega, todos estos compañeros que están haciendo una labor excelente en la salsa. El día que nosotros no estemos, sigue, sigue, la salsa no muere porque la salsa no va a morir. Y hablando de cosas que están pasando, me quiero unir a toda mi gente colombiana. Sí, Belén. Mandándoles un apoyo. Un gran apoyo. De corazón. A que Dios permita que todo esto se arregle lo más antes posible por todas las cosas que están pasando por allá en el área de Colombia. Que es uno de los centros más importantes de nuestro trabajo. Sí, de la música salsa. Porque nosotros trabajamos muchísimo en Colombia y nos gustaría que ya cesara esta cosa, todo esto que está pasando negativo y que se vuelva positivo. Así que para ustedes, mi gente de Colombia, que nos están viendo, un fuerte abrazo de todo corazón de este servidor de Paquito Acosta. Que Colombia, Carlos El Indio Rivera, también de Luisito, Salsa Cayetimba. Salsa Cayetimba. ¿Por qué? Porque Colombia es un centro nuestro. Muy importante. De trabajo. De trabajo. Y a ustedes que siempre han mantenido la salsa bien alante. Los amo y los quiero muchísimo. Y que he ido a Colombia. Y que pronto se acabe todo este disturbio y todo este malos entendidos. Así es. Oye, Paquito, y naturalmente, ¿de qué pueblo tú eres de San Sebastián? Yo nací en San Sebastián. San Sebastián, ¿verdad? San Sebastián, Puerto Rico. ¿Naciste ahí como tal? Yo nací, yo soy nacido en San Sebastián a la edad de dos añitos. Me llevaron a residenciar Las Casas, el segundo matrimonio de mi querido padre. Y ahí estuve desde los dos años al día de hoy. Porque yo siempre digo que yo soy de Las Casas. Y de ahí. Y si ves mi video y te metes a mi video Paquito Acosta, Somos Música, Video Oficial en YouTube. Vas a ver que la gran mayoría de las tomas del video es de mi residenciar Las Casas. Porque de ahí soy. ¿Qué te puedo decir? De ahí estuvo, de ahí Escano Estremera, de ahí también un ratito estuvo Gilbertito, de este, Marcos Mallory y toda la gente que se crió con nosotros. ¡Guau! Y es un orgullo decir, yo soy de un residencial. Residenciar Las Casas. Y de ahí salimos y de ahí somos. Es bueno, no, eso... No puedo olvidar, Tacho, yo no puedo olvidar a mi gente jamás en la vida. Hay que ser orgulloso de donde uno venga. Así no importa de donde uno venga, siempre uno no debe abochornarse. Si uno viene de un barrio, uno viene de cualquier lugar, uno siempre tiene que... Si tú eres artista, siempre tienes que llevar eso presente, ¿verdad? Que decir de dónde uno vino. El distintivo, el distintivo. Mira, yo he llegado a... Perdóname, Luisito. Yo he llegado a diferentes festivales, festivales puertorriqueños de diferentes ciudades de los Estados Unidos, porque he tenido la dicha y la oportunidad de poder hacerlo. Y llego y digo, yo soy de Las Casas y siempre hay alguien... Siempre hay alguien que si no es, ha estado. Sí, sí, sí. Eso siempre va a pasar. Sí, un familiar cerca. Eso me ha distinguido y eso siempre lo vamos a seguir haciendo hasta que Dios quiera. Dios me ha dado ese talento, me dio esa oportunidad y me dio la oportunidad de seguir con salud y cantando. Y seguir cantando porque no es cantar, es lo que Dios te sigue dando. Eso es correcto. O sea, el tema, si la gente escucha Somos Música, dicen, ese es Paquito, porque cada cantante tiene como una identidad. No, esa identidad. Somos Música. Y a mi gente de Colombia, a mi gente en Colombia... Aliméntame de caricias, de abrazos, de latidos, aliméntame... Hay otro tema que le gusta mucho a Colombia. Todo contigo es distinto al hacer el amor. Las horas detienen su marcha, no existe el reloj. Otro tema que si no lo canto, no, chacho, me dicen, ¡sácalo! No, ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Pero hay uno que distingue, que se hizo en el LP del 93-94 de decisión del Paso Récord, que dice, La radio tal parece que conoce por lo que tú vas pasando y toca melosamente mientras tú vas pensando. Oye, y aquí como ustedes ven, Paquito, Paquito, es un zonea también. Eso sí lo aprendí durante la carrera. Yo no te aprendiste, ¿verdad? Obviamente es que no te puedo decir de dónde te aprendiste porque nada más con decir que estuviste, porque obviamente Cano Estremera, de las casas, estuviste... Canito y yo nos criamos juntos prácticamente, Cano era, y la familia de Cano era con mi hermano, uno de los hermanos, yo era, yo fui criado solo, en mi hogar no había, ¿sabes? Fui solo, un hijo solo. Pero tenía a Cano, a Tony, a Miriam, a la familia de Cano, que también fui bien allegada a mi familia. Y tu familia, desde tu familia, había alguien cantante, músico, porque tú también eres músico. Sí, a mí me gusta tocar la percusión, aprendí, aprendí a tocar guitarra para el oído musical, las notas. Ahí como ustedes ven, Paquito, por eso es que también la historia del músico. Sí, esto es historia, esta es la historia del músico, esta es una sección de la página de Salsa Calletimba que todo el mundo tiene que apoyar, porque la historia del músico, no solamente yo que acabo de pasar el día de hoy por esta página, sino todos los que van a pasar después de mí. O sea, porque esto hay que seguir dándole seguimiento. Y a personas como él, que yo le agradezco infinitamente, porque mira, Luisito es bien detallado, es como yo, yo soy detallado de mis cosas, pero Luisito me viene comunicando de que esto va a pasar desde hace un par de semanas atrás y luego ya cuando estábamos ya llegando al día, como hoy, pues volvimos otra vez y nos comunicamos, Paquito, esto es lo que vamos a hacer, esto se llama profesionalismo. Esto es en vivo y en vivo. Y el que no lo tiene, lo tiene que buscar. Lo tiene que buscar. Estamos en vivo y en vivo, pues tú sabes, obviamente, pues vamos a preguntar, ¿entiendes? Cosas y hay cosas que pueden pasar cualquier cosa, porque estamos en vivo. Y tenemos a Indio y, oye, Indio, yo lo veo y Indio que estuvo con verdad. De las personas que están grabando actualmente en tu estudio de BU Indian Recording, dile por ahí a la gente. Bueno, el señor Edwin Clemente. Edwin Clemente está grabando en tu estudio. Periñongo. Periñongo. Y prontamente van a ver unas cositas que van a estar pasando nuevas que, con el favor de Dios, se están bajando, que van a dar de qué hablar también, igual que las producciones que están en la calle, como la de Periñón. La de Periñón. La de Edwin Clemente. Y la de Paquito Acosta. Y también hay que apoyar a Tomito Olivencia Jr. Tomito, ¿verdad? Que ese es el hijo de Tomi. El hijo de Tomi y Olivencia. Exactamente, sí. Tomito Jr. también, que tiene otro temita bien chévere. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo es? Ebelio parte 4. Ebelio, pero ¿cuál es? Ese era el tema. Exacto. Pero obviamente es parte 4. La parte original. Ebelio por cuarta vez. Por cuarta vez. Ebelio por cuarta vez, mi gente. Pero, Dao, estamos de verdad que me siento bien contento. Gracias nuevamente a todas las personas que me están apoyando en este nuevo producto, en este nuevo proyecto, en este nuevo proyecto, en esto que lo decidimos hacer. Me comunicó con Indio, le digo, Indio, wow, quiero grabar en tu estudio, quiero grabar tal tema. Pero después dije, espérate, y nos sentamos y dijimos, no, no, espérate, pero si este tema tiene 40 años, de que tú lo grabaste, pues vamos a grabarlo ahí. Y buscamos el arreglista, uno de los arreglistas más bravos, porque sin quitarle a nadie, a ninguno de mis arreglistas de Puerto Rico, pero Tito Rivera es un arreglista que es genial también, sabe, de respeto, de respeto, que hay que contar con él en todos los proyectos que tú tengas. Tito Rivera hay que contar con él. Entonces, lo que ha salido de aquí, y lo que ha salido de ese comienzo, y de lo que seguirá, porque después que esto siga su curso, viene otro tema que ustedes van a ver. Ya está elaborado, ya está masterizado, ustedes van a ver lo que viene. Y bueno, obviamente, después de Somos Música, este, prontamente va a salir este segundo corte promocional de Paquito Acosta Jr. Eso, eso, eso se va a estar haciendo en el estudio de, ¿verdad? De Indian Recording. B.U. Indian Recording. Ok. Ahí, donde han nacido, y nacieron, y seguirán naciendo las estrellas. Muy pronto, muy pronto voy a estar visitando, muy pronto voy a estar visitando ese estudio, y, 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 y. Para que sea más específico. Para ser más específico, seguro que sí, pero sigan apoyando, sigan apoyando personas como Luisito, que lo están haciendo bien, y están dando la oportunidad a mucha gente que a lo mejor me ven en un sitio, pero no me habían visto a través de esto, y esto hay que darle seguimiento. Y esto, aquí, 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 aquí van, van, tengo otra, ¿sabes? Otra, 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 otra personas que son ya con, 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 que son desde la historia del músico, que van a entrar aquí a la historia del músico, y son personas que, que usted los ve detrás de las congas allá, de donde nosotros decimos las congas, puertorriqueños acá, las timbas, como dice mi amigo indio, que todo el mundo conoce la timba, pues, tú ves ese músico ahí atrás, pero nadie pregunta quién es ese músico, ¿entiendes? Y yo voy a traer a una persona aquí, que ya esto es como para el sábado que viene, si Dios permite. Sí, señor. Que lo voy a tener aquí en la historia del músico, y ustedes van a saber también que esos músicos tienen su trayectoria, como este caballero que está aquí, Carlos el Indio, que el Indio ha tocado, ¿con quién tú no has tocado? Dime. Bueno, gracias a la bendición, estuve también con, eh, Tomi Olivencia. Tuviste con Tomi también. Tito Roja. Tito Roja. Con Celso Clemente, he tocado en sin número de orquesta. Guau, eh, en los comienzos también estuve por ahí haciendo cosas, dice, de justo, en varias ocasiones. Eh, estuve con el señor Nicolás Viva y varias cosas más, con Ramón Rodríguez, eh, Giovanni Lugo. Mira pa' ahí. Y muchas otras cosas, estuve también en los tiempos de los raperos, estuve con Daddy Yankee. Mira pa' ahí, que sí, que tú, que para que ustedes vean. Hasta que, hasta la gasolina. Bueno, muchas cosas que se han hecho gracias a la bendición de Dios. Pues, miren, mi gente, yo digo que la historia del músico es grande, y yo quiero traer aquí a, a personas que, que en realidad, ustedes, los menos que se piensan, van a estar aquí, delante de las cámaras de Salsa Calle de Timba. Y yo quiero seguir haciendo muchas cosas lindas. Solo, lo único que falta siempre es el apoyo de ustedes. Ustedes son el motor de lo que yo hago. Y ustedes son el motor de lo que cada persona, como estos cantantes, que están aquí a través de Salsa Calle de Timba, como los músicos que están también por aquí presentes. Ellos, ustedes son el motor. Y de verdad que, que, que yo siempre doy las gracias a todas las personas que, que siempre nos siguen. Y a todas las personas que, que apoyan a estas personas que, que están aquí. Y yo siempre los he solto. Aquí esto no es, aquí no es competencia, ni de, de, de los likes, ni nada de esto. Es, que siempre, un like y una compartida es algo muy importante. Estos medios son unas herramientas. Es una forma de decir que están agradecidos de lo que está pasando. Sí, para. Están apoyando. Sí, eso solamente. El que lo quiere usar para, para, para otras cosas, las, las, las páginas, eso, pues allá. Pero nosotros hacemos las cosas bien. Y, y, y por eso es que yo quise tener aquí a nuestro amigo Paquito. Nuestro amigo invitado. Y te lo agradezco. Carlos el Indio. Sí, señor. Te lo agradezco en el alma, Luisito, porque esto, esto es lo que vale, esto es lo que vale. En vivo, en vivo no hay nada igual. Y dale honor a quien honor merece. Tú estás abriendo tu campo en lo que es la historia del músico en Puerto Rico. Así que apóyenlo y nosotros lo vamos a seguir apoyando. Y gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad que, Paquito, si, si tú quieres decir otras cosas más, y estamos, estamos aquí. Quiero decir que me siento bien contento de lo que está pasando actualmente, gracias a ustedes, gracias a mi Cuchi, a mi Bella, que me apoya muchísimo. Mi dama, mi esposa, mi, 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 el amor de mi vida que me apoya muchísimo. Y, y, pues, hay cosas que tú tienes que decir. Claro. El agradecimiento no se dice, se siente más allá de, así me siento yo. Me siento bien agradecido también de todas esas personas que de una forma u otra ven el video, le dan like, y todo eso pues sigue subiendo. Sigue subiendo poquito a poco, subiendo, subiendo, subiendo. Ya el día de hoy, ya de tres para cuatro semanas ya, y hemos tenido una aceptación bien grande. Así que, gracias Puerto Rico, gracias Colombia, Venezuela, Panamá. No, cuando esto pase de verdad, pues, entonces seguiremos trabajando y vamos a hacer. Pero lo primero que le quiero decir, y ahí se lo voy a decir en exclusiva. La primera presentación de Paquito Acosta aquí en Puerto Rico, con el favor de Dios, va a ser con todos los músicos. Todos los músicos. Que grabaron, que participaron en mi producción de Somos Música. Somos Música. Yo los voy a tener al tanto, porque tú vas a escoger el lugar, obviamente. Sí, vamos a dejarles saber a todos cómo es que va a pasar, pero vamos a hacer un tipo, un tipo de presentación desde el comienzo hasta Somos Música. Qué chévere. Eso es lo que va a pasar. Qué chévere, eso está muy chévere. Y ya se está trabajando, y ya tenemos varios auspiciadores, y tenemos varias personas que nos han dado el apoyo. Por ejemplo, Edwin, Edwin de Two World, te quiero muchísimo, siempre me ha apoyado en la ropa, siempre me ha apoyado en Two World. Sí, no, oye, oye. Roger Susos. El que conoce a Paquito siempre ve a Paquito, ya tú sabes, mira, de punta en pie, como uno dice, está bien así calado siempre. Es que ese es Paquito. Es un distintivo ya que uno tiene de tantos años, porque hay que estar así, estar así. Ah, sí, ya me habían preguntado que yo empiezo la promoción de, yo empiezo la promoción de nuestra gira ahora. Carlos de Lindo Rivera va conmigo a esa gira donde Paquito Acosta presentando Somos Música en Orlando. Vamos a estar en West Palm Beach y posiblemente en Miami. Cositas que van concretando poco a poco. Actualmente, Miguelos Ultra Launch el 30 de mayo. Miguelos Ultra Launch, 30 de mayo. Paquito Acosta en exclusiva. Carlos de Lindo Rivera va a estar ahí conmigo. Y vamos a hacer concierto salsa para todos ustedes allá en Orlando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, pues, bueno, Paquito, pues, ¿qué se nos puede quedar? ¿Qué usted cree que se nos pueda quedar por aquí, verdad? Lo que nos queda es que todo el mundo apoyen, siganlo apoyando. Salsa Cayetín va aquí. Salsa Cayetín va aquí. La historia del músico. La historia del músico de Puerto Rico. Y así que, y así que, eh, somos música. Seguro. Somos música que nace en las antillas. Dile, diva. Rumba que quería hacer salón, salón. Pa' que baile usted. La que le gusta el bailador. Bueno, yo les voy a dejar la música por ahí de fondo a ustedes. Vamos a quedarnos aquí. Lo quiero. Ya mismo tumbamos el video. Así que, muchas gracias por estar conectado a la página Salsa Cayetín va. Esta es la historia del músico en Puerto Rico. Así que, a todas esas personas, nos pueden seguir también en Instagram. Nos pueden seguir en YouTube como Salsa Cayetín va. Spotify como Salsa Cayetín va. Para que así, esta intervención que ahora mismo, pues, ustedes acaban de ver, pues, la puedan escuchar y la puedan apreciar con más calma. Así que, a todas esas personas, muchas gracias. Les voy a dejar aquí la música de fondo. Ya saben que estamos ya para culminar el video. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar ahí conectado. Todas esas personas que estuvieron aquí con nosotros. Los quiero mucho. De corazón. Luis Salsa Cayetín va. Siempre va a estar agradecido con todos ustedes. Y de verdad que no sé cómo más decirlo. Así que, los quiero. Y en el mundo entero, somos música. Somos música. Somos música. Que nace en las antillas. Maravilla del tambor de la frica. La cadencia en el cantar, cosa divina. Hoy es moderna, mi tumbita tropical. Somos música de ayer para evocar un son. Somos música de hoy para el mañana. Sin pretender que sea mejor. Y lo especial y con...